Las buenas noticias siempre alcanzan felicidad. ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Por qué en muchas ocasiones intentamos un proyecto? Desafortunadamente ese proyecto no llega a consolidarse como nosotros queríamos. Y decimos entonces que tuvimos un fracaso. Que no tuvimos éxito. ¿Cuál es entonces, amigas, amigos, el secreto del éxito? El secreto del éxito radica antes que nada en estar preparados. Siempre que emprendamos una empresa, que emprendamos alguna actividad, que emprendamos algún proyecto, amigas, amigos, necesitamos estar preparados para ello y preparados, desde luego, para el éxito o el fracaso. No hay que desanimarnos si alguna situación no nos prospera. No hay que rendirnos si aquello que emprendimos no funcionó como nosotros esperábamos. Amigas, amigos, el secreto del éxito estriba en estar preparados para ello. Reflexiones para vivir y ser mejor cada día.